¡Hola miranitos de platanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba. En el video de hoy vamos a reaccionar a un nuevo juego llamado Souchosis. Un juego muy parecido a Sounomaly, donde vamos a entrar en un zoológico donde los animales están infectados y están mutados. Y nuestra misión es encontrar la cura y sobrevivir de estos animales horribles. Así que, si quieres ver el trailer, analizarlo conmigo y ver todas las cosas que se vienen en este grandioso juego, pide a tu like, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y comencemos. Este video es gracias a IGN, un canal encargado de las últimas noticias sobre juegos y entretenimiento. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para todos para que no te pierdas de nuevos juegos y nuevos lanzamientos. Vamos a reaccionar y luego analizamos. Perfecto, una puerta de jirafa. ¡Oh miren una jirafa! ¡Oh que lindo amigo! Sacó la lengua, ¿la vieron? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ok, la están escaneando y está como vomitando, está enferma. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Una jirafa araña amigos! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Y ahora? ¡No! ¡No, no! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Hola? ¡Ah! ¿Se fue como la introducción? ¡Ah ok! ¡Mire! ¡Está sonando un teléfono! ¡De una llamada desconocida! ¡Ajá! Ok, dice que tenemos... Estas son nuestras misiones. Estamos como una especie de... ¿Qué? De como de vagón, algo así. Un vagón de metro y llegamos al sol. ¡Ay! ¡Llegamos al zoológico! ¿Qué es esa mano amigos? Estamos dentro de un zoológico y están pasándole cosas a los animales. Estilo zoonomales. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es eso por Dios? Y sacaron bastantes filetes. ¿Qué son estos animales amigos? A ver, ¿por qué le estamos dando a este tipo de comidas? ¡Miren un canguro! ¡Un canguro amigos! A mí me gustan mucho los canguros. Ok, estamos siguiendo el canguro. ¿Y qué pasa? ¿El canguro dónde está? ¿Dónde está el canguro? ¡La frega! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Tiene la... ¡Ay! ¡Qué horrible! ¿Qué es esto amigos? Esto está más fuerte que zoonomaly. El zoonomaly fue... ¿Qué? ¿Unos extraterrestres o algo de otra dimensión los infectó? ¿Pero eso es qué les pasó? Ok, vamos a analizar. Primero entramos en las jirafas. Incluso miren... Miren los gráficos de este juego. Este juego va a ser épico. Ok, perfecto. Vemos los gráficos. Y... Vemos una jirafa normal, sencilla. Pero aquí como que empieza a sentirse mal. Nosotros con un aparato como que le... Le tomamos cómo está su temperatura. Y al parecer tiene fiebre. Está enferma. Ok, y vomita algo. ¿Qué vomita? No lo sabemos. Pero cuando quitamos la cámara, miren. Le empezaron a salir patas de araña. Véanle la boca. Aquí afuera. Mírenle la colum... No amigos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y miren cómo sube, miren cómo sube. ¿Es esto? ¡Qué horrible! ¡No! ¡Qué feo! Y luego con este aparato que es otro, medimos las frecuencias. ¿La frecuencia de qué? ¿De peligro? No lo sé. Pero miren, miren. Mucha frecuencia. 3.500 y miren... Miren la razón de la frecuencia. Aquí está. Mirenla aquí. ¡Uy, qué horrible! ¿Qué clase de jirafa es esta? ¡Por Dios! Y dice... Sochosis. No es sonomales. Es sochosis. Rescate a los animales. Es terror. Simulación. Y bodycam. No, ¿qué es esto, amigos? ¡Qué horrible! Y luego nos muestran como... Un poco de todo, ¿no? De cómo va a ser el juego. Un adelanto. Perfecto. Vemos aquí que estamos como... Encendiendo una cámara. Y con esa cámara vemos que estamos en una oficina. Y nos llama alguien desconocido. Nos dice algo de la noche. Y aquí tenemos nuestro tracking. Creo que se llama. O bueno, nuestra cosa para las misiones. Ok. Necesitamos analizar la data. Dice... Coleccionar excrementos. Conseguir una cura. Preparar carne. Encontrar. Ah, no. Alimentar a los elefantes. Hacer una cura. Y regresarte acá. Esas son nuestras misiones. Para pasar el juego, creo. Ah, épico. Ok. Estamos con una especie de... 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 De estación de tren. Y ahí hay una emergencia. ¿Qué dice la emergencia? Dice... Alerta. Modo de emergencia. El tren. Eh... Como que no sé. Algo del tren. No sé. Ok. Vemos el tren. Está en peligro. Y vean esta mano. ¡Uy, Dios mío! Tiene como 1300 dedos. Estamos llevando algo. Y... Miren, miren. Oh, una cebra. Alguien le hizo daño a una cebra, amigos. ¡Qué mal! ¿Qué estará pasando dentro de este zoológico? Aquí no operan los extraterrestres, sino que entre ellos mismos están como enfermos. Como que tienen un virus zombie y todos empiezan a mutar. ¡Qué horrible! Y esto es como un animal también y lo ponen ahí para preparar la carne. ¡Qué asqueroso, amigos! Y preparan aquí la carne. ¿Lo vieron? ¡Y miren eso! ¿Qué es eso, amigos? ¡Es como un insecto! Ah, dentro de la carne, amigos, que están fileteando. Hay como partículas o gusanos. No sé cómo llamarlo. Y están también infectados. Mírenlo. ¿Qué es eso? Son como parásitos. ¿Ok? ¿Y vieron la comida que le dan a este pobre búfalo? ¡Qué horrible! ¿A este cómo? ¿Esto será un búfalo? No sé qué es esto. ¿Qué animal es este, amigos? Yo creo que se llama búfalo. ¿Ok? Le dan como una comida bien asquerosa. Y vemos a los canguros. Los canguros se ven súper normales. Y él le siente la frecuencia un poco alta. Y es aquí que lo estamos buscando. Y siente la frecuencia alta. Y miren esto. 3.000. 35.000 de frecuencia. ¿Y qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? Tiene la... A ver, este es Queen Boncelia. ¡Queen Boncelia! ¿Qué haces aquí? ¡Qué horrible! Miren eso. Queen Boncelia murió y revivió en este zoológico. Miren, tiene los dientes en la barriga y también arriba. No, esto está muy feo. Esto está muy feo. ¡Qué horrible! ¡No, no, no! No, 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 no. Pues ahora vamos a ver un tráiler exclusivo que salió hace 5 horas. Ok, vamos a verlo. Está como comiendo pixita. Prende la televisión y ve que hay muchas arañas. Invasión de arañas. Dios mío. ¿Quiénes de ustedes le tienen miedo a las arañas? Yo le tengo mucho miedo a las arañas. Uy, qué miedo. Ok, hay muchas arañas. Qué miedo. Amigos, pero espérense un tantito. Bueno, luego lo analizamos. Está comiendo pizza. Y dice, no entrar. ¿Qué? ¡Es la araña jirafa! ¡Hay dos! ¡Uy, no! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Está sonando otra vez el teléfono. Ok. Dice, esto no representa... Mira, esto fue capturado con una PC de Intel i5. Y una tarjeta GeForce 1660. Esto no representa la calidad del juego. Porque esta calidad ha sido un poco más baja, ¿no? Ok, aquí está otra vez esto. ¿Cómo se va a ver? Ok. ¿Y ahora qué va a hacer ahí? Ah, eso de la carne ya lo había hecho, ¿no? Preparaba la carne y queda eso. Ok, drop. Con el drop hacía la carne. Perfecto. Ahí preparaba los... Mira, mira, mira. Los pedazos de carne. ¡Qué loco! Ok. Y esa carne se la llevaba... Ok, decía food. Colocaba los food y vegetales acá. Recuerden que había que alimentar al elefante, ¿no? Ok. Y luego de eso lo procesan aquí y lo vuelven... Lo trituran. Y miren. Ah, miren. Esto es carne. Ah, miren. Tienen carne de elefante, de jirafa, de gorila, de hipopótamo, de mouse. ¿Qué será? ¿De ratón? De pingüino, de cebra y de jabalí. ¿Qué? ¿Qué es esto? Y ahí le da de gorila y empieza a picar. Miren. ¿Carne para gorila o de gorila? No entiendo. Y empieza a picar aquí y dice... La comida está lista. Ah, creo que es para los animales. Le prepara a los animales y por el tren se van. ¿Y qué es esto, amigos? Miren esto. ¿Por qué hace esta comida tan asquerosa? Ah, miren. Sí, estaba preparando comida para gorilas. Dice... Eh... Eh... La... El área de comida. Qué horrible. Ok. Dice... Bueno, está lista su comida, chicos. Y... Qué asco. ¿Cómo va a ser caca? Qué asco. Tiene... Tiene... Tiene el barro flojo, amigos. No. Miren. Tienen el barro flojo. Pobre. Pobre. Dios mío santo. ¿Y qué vamos a hacer? Chuparnos la caca. Dios mío santo. No, no. Este juego está muy asqueroso. Ok. Y luego colocamos la caca acá para crear parásitos. ¿Y esos parásitos qué hacemos? Ahora estamos viendo unos pingüinos. Lo analizamos a los pingüinos. Y los pingüinos todos tienen fiebre. Y tienen nombre. Mira, este se llama Luna. Este se llama Daisy. ¿Y el otro cómo se llama? Misty. Ok. Todos tienen como... Como que están muy calientes. No deberían estar calientes porque son pingüinos. Deberían estar fríos, ¿no? Ok. Aquí como que llevamos más cosas. Y aquí están los canguros, amigos. ¿Qué están haciendo? Están jugando. Están jugando los canguros. Y ahora otra vez las jirafas. No, amigos. Esta jirafa me da mucho miedo. No me gustan estas jirafas. Las jirafas arañas no me gustan. ¡Wow, wow, wow! Mira la jirafa araña. Mira la jirafa araña. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A qué se puso tenebroso? Ok. Aquí vemos comidas y antídotos. Un tranquilizante. Vamos a tener un arma. ¿Qué? Se está comiendo otra jirafa. Le dispara. ¡Bum! Uy, no, amigos. Ya quiero ver más de este juego. Ok, amigos. Ahora vamos a ver las fotos que hay aquí. Hay 13 fotos. Nos vemos unas jirafas. Una jirafa bastante tenebrosa. Luego vemos la estación de tren que ya la habíamos visto. Vemos aquí. Esta es dentro de la estación de tren. Y tenemos el arma que va a ser para darle tranquilizante a los animales. También vamos a tener varias estaciones. Tenemos la estación de jirafa, del canguro, del gorila, del pingüino, de la cebra que está con X. Ok, tenemos que ir desbloqueando todas, ¿no? Ok. Ahora tenemos aquí esta máquina que no que se... Ah, ok. La máquina de comida. Aquí podemos crear la comida de jirafa. Y cada comida me imagino que tendrá unos ingredientes específicos. Ok. Aquí estamos preparando la comida. Aquí la jirafa se llamaba Fred, amigos. ¡Fred! A ver. Y tenemos aquí esta jirafa araña. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, ¿cuántos dedos hay ahí? Hay... A ver. ¡Ocho dedos! Por Dios, qué horrible. Ok, vemos aquí que los pingüinos están en estado normal. También tenemos un inventario donde tenemos varios antídotos para colocarle a los animales. Y aquí tenemos al elefante. ¡Lo vimos! ¡Miren! Ahí está el elefante. ¿Y cuál será el último animal? Vamos a ver. El último animal a la cual nos vamos a enfrentar es el elefante. Me imagino que será el que va a mutar de peor manera. Pues vamos a ver qué nos dice la descripción. Souchopasis es un juego de simulación de terror con cámara corporal. Eres un cuidador del zoológico. Identifica animales mutantes infectados. Elabora una vacuna y cúralos. Podrás salvarlos a todos y sobrevivir. ¡Wow! A ver, dice el desarrollador, Clappers, próximamente. Y dice que es próximamente. No dice que es este año, ¿no? Pero será 2024 o no sé. Este juego se ve muy épico. Aquí nos dice todo, amigos. Miren esto, miren esto. Aquí hay más videos. Ok, dice. Este es tu primer turno de noche como cuidador del zoológico. Descubre que algunos animales están infectados y se convierten en mutantes. Guárdalos y sálvate a ti mismo. Desvele el misterio del zoológico. Elegir sabiamente. Tus selecciones determinarán tu final. O sea que hay varios finales. Eres un Zoukerper. Interactúa con los animales. Cuídalo. Elige y prepárales una comida. Reabastece y limpia lo que ensucian en el recinto. O sea, tenemos que limpiar sus cacas como vimos. Vemos aquí los animales, los gorilas. Vemos aquí el hipopótamo. Uy, no, qué horrible. Salva a los animales. Salgo ando mal con los animales. Pero puedes salvarlos. Podrás descubrir la causa de la infección. Crea una vacuna y cúrala. ¡Wow! ¡Qué locura! No lo vamos a tener en absoluto en español disponible. Eso es lo único malo. ¡Por Dios! Pero bueno, miren, te voy a tener hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Déjame saber si tú también quieres que haga este juego estilo Zoonomaly, chicos. Es como un zoológico, pero es algo un poquito más fuerte, ¿no? Y más asqueroso. Yo no me comería esa pizza ahí. ¡Qué asco, amigos! Y bueno, chicos. ¡Chaito, chaito! ¡Dijo Monchito!